¡Demate semanal! ¡Un vencido! ¡Un ganador! ¡Querida la promo! La institución educativa Albert Einstein cumplió 22 años de creación entre celebraciones, compromisos y buenas noticias. Tanto es así que hace algunas semanas este colegio volvió a estar en la coyuntura nacional al ser una pequeña del segundo de primaria, la ganadora de un concurso de dibujo y pintura en todo el país. Muchos fueron los trabajos, de ellos hemos seleccionado 20, fueron remitidos a la ciudad de Lima y el día de hoy nos informamos de esta grata novedad, primer puesto en dibujo y pintura para el colegio Albert Einstein. La niña es del segundo año de educación primaria, Pamela Loarte Guamán. ¡Felicitaciones por el auro obtenido! El Albert Einstein, caracterizado siempre por sus grandes éxitos, historia y responsabilidad, inició sus celebraciones el sábado 25, donde se eligió a la señorita Istina, siendo este un evento donde la euforia y algarabía se apoderaron de los jóvenes. Profe, ¿así son las niñas? Bueno, están en toda la flor de la juventud y para ellos han venido a divertirse y ver cuáles de sus compañeras han elegido a mil sextinas. ¿Tienen miedo a la cámara? Sí, provocan y después se corren. Creo que el colegio sabe crecer por los alumnos que tiene, ¿no? Claro que se ha ganado un respeto, un respeto por como es, por como se dice, un instinto, un triunfador. Gracias. ¿Cuántos años cumple tu colegio? 22. 22. No, yo no te he dicho que pongas cuernos, sino ¿cuántos años cumple? 22 años. ¿Qué lees rey? ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! Sigue la ronda. Ahí viene, ahí viene, ¡eh, guau! ¡Voy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Un pequeño resbalón, lo siento. Ha sido un pequeño resbalón. ¿Tenías su alo o no tenías su alo? Sí había su alo. ¿Esta es la promo? Bien. Bien, porque acaso yo la veo así con una cara, una sonrisa como que dice de ganadora. ¿Usted es la madre de María? ¿Usted es la madre de María? Sí. ¿Qué le diría María? Le deseo mucha suerte y estamos esperando que pueda ganar. Así se iba viviendo minuto a minuto este gran certamen de belleza, donde cada candidata hacía su mejor esfuerzo. Finalmente, el momento esperado llegó. Siendo Yanela Espinosa Molina, la Miss Simpatía, y María Cristina Vega, la flamante Miss Eistina 2014. Es un honor realmente ser Miss Simpatía y gracias a mis compañeras que votaron por mí, a mis compañeros del salón que confiaron en mí, a los profesores, a los tutores y a los jurados, realmente muchísimas gracias. Bueno, mi salón me apoyó mucho, también el salón del Gallardete, al cual estoy integrada yo. Y me gustaría agradecer a todos los que me han felicitado, los que han estado apoyándome y han estado presentes conmigo. ¿Qué tal ha sido la experiencia de elegir entre tantas hermosuras a dos o tres personas nada más? Bueno, al verme al lado de chicas tan hermosas, sinceramente, me he sentido un verdadero jardinero. Todas las flores han estado hermosísimas. Tarea difícil para el jurado, pero al final tiene que haber siempre un ganador. ¿Usted cuando era joven había también así esas chicas bonitas? Bueno, en todo tiempo ha habido chicas hermosísimas. Las de ahora me parece que son más. Al día siguiente, todas las delegaciones se formaban y así iniciaba la ceremonia de honor como todos los años. 22 años de topiezos, 22 años de progreso, 22 años de retos, 22 años de lecciones que hemos asimilado para trabajar mejor, para proyectar mejor nuestra labor educativa en favor de los niños y jóvenes. Sin embargo, la sorpresa ese día la dio la pequeña Macarena Tello del tercer grado de primaria, quien emulando a grandes oradores, ella también le dedicó un emotivo discurso a todo su colegio. Hoy que te vendimos honores, patria querida. También queremos vendir honores a quienes llevan adelante esta gran labor de construir en nosotros los valores para ser los mejores. Este grupo humano son nuestros profesores, sí, nuestros queridos profesores. También tengo que agradecer a los directivos que encaminan el trabajo hacia la excelencia. Somos he sido unos triunfadores con los corazones de oro labrados en casa y forjados en esta maravillosa institución. ¡Fue así que se inició el desfile, reuniendo a todos los estudiantes, desde los más pequeñitos, quienes vestidos de manera temática, se esforzaban al máximo por tener un buen paso marcial. Y los más grandes, quienes daban el ejemplo en el paso y también la promoción 2014, que ya cuenta con una gran cantidad de alumnos ingresantes a las primeras universidades locales y nacionales. Al igual que en el reinado y el desfile, el paseo de antorchas también congregó a muchos alumnos. También fueron, nuevamente, desde los más pequeñitos, hasta las promociones de secundaria, que pasaban por última vez. Estamos muy felices por cumplir ya 22 años de aniversario. ¡Que viva la promo! ¡Profe, ¿qué ha pasado con el Minios, profe? Acá un perro de fábrica, ahí se ha roto. ¿Qué alegrías a tu cole? Te lo adoro mucho, que es el mejor colegio. He dicho que acá están los más chancones, ¿es cierto o no es cierto? Sí, por supuesto que sí. Nos han formado con una meta y todos lo vamos a cumplir. Esto es para el colegio y también nuestro plan. ¡Gracias! ¡Gracias! Están un poco agitados, por tanto trajín, pero me da una gran alegría que el árbol es en cada día. Y cada año se va innovando y vamos viendo sus piezas exactamente para tener muchos éxitos en todos los aspectos. Como ustedes pueden apreciar, este Paseo de Antorchas está siendo un acontecimiento apoteósico para nuestra institución. En esta celebración también encontramos a Julia Cifuentes, esposa del director Héctor Pineda y quien cumple el rol de administradora del colegio, quien es una de las personas más activas y preocupada siempre de la organización, que se mantiene y vela por el bienestar de la institución. La verdad que cuando llegan a ser quinto de secundaria nos da mucha pena, porque se van nuestros hijos mayores. A veces se van dando buenos pasos y a veces también hay tropezos de vida, ¿no? Pero nosotros, como colegio exitoso, queremos que todos los alumnos que egresen de este colegio sean triunfadores. Realmente ya tenemos un promedio de 60 alumnos de acá, chimbos, acá este año, 2014. El viernes fue el día central donde toda la plana docente asistió a una misa en honor a la Virgen de Huata, patrona del colegio Albreiste. Luego de ello, hubo una procesión que se dirigió hasta el local de Los Seistinitos, donde fue el almuerzo de camaradería. Huaraz y alguna parte del país empieza a fijar sus ojos en ella. Y es una gran institución, gracias fundamentalmente a sus maestras. Algunos docentes también expresaron sus mejores deseos por este aniversario tan significativo para su institución. Que la pasen feliz, con alegría, con la banda y todo lo demás, porque o sea, todos están con calgarabía, que es emocionante, ¿no? Que siga cumpliendo muchos años más y de buen prestigio. Docente de qué área es? De inglés. I wish you a happy day in this 22 anniversary. I wish you a happy day to everybody. Trabajar acá es una bonita experiencia y gracias a la profesora Julia y al profesor Pineda por darnos la oportunidad de desempeñarnos en esta labor, ¿no? Tan bonita. Bueno, desearle un feliz 22 aniversario y que siga siendo familiar, así como es, acogedor. Todos trabajamos en equipo, es lo más importante, trabajar en equipo. Y la señora es una linda persona. ¿Cuál sería su mensaje por este aniversario número 22 a esta institución? Que todos los años siga cumpliendo y que Dios le bendiga tanto a la señora Julia y al señor Pineda. Que sigan adelante y que una alternativa para que nuestro país crezca y nuestra ciudad crezca es de que ellos sigan trabajando como lo están haciendo. Pero si hay algo que resaltar en la plana docente es la experiencia, el profesionalismo y la trayectoria, como la de Holger Valdivia, coordinador de disciplina, que es uno de los que estuvo en la institución casi desde sus inicios y cuando apenas contaba con 41 alumnos. Nosotros en la institución tapamos ese hueco que hay en la familia. Tratamos de ser amigos, tratamos de ser padres de familia, tratamos de ser consejeros con los alumnos. Y de esa manera estamos cambiando y tenemos un buen resultado hoy en el albereísta. Hablamos mucho de inconductas dentro de nuestra sociedad que se da algunas veces por el abandono dentro de los padres de familia hacia los chicos. Y invocarles a los padres de familia que hay que no trabajar como padres de familia, sino que trabajar como amigos y amigos de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Que esa va a ser la clave del éxito en el futuro. Este es el Colegio Albert Einstein, su personal, sus docentes, alumnos y directivos. 22 años de historia que ha podido ser conmemorada una vez más. 22 años y seguramente muchas décadas más por los éxitos conseguidos, su amplia trascendencia y su visión hacia el futuro. Felicidades a mi colegio, mi hermoso colegio, es mi segundo hogar. Por el vigésimo segundo aniversario de mi prestigioso Colegio Albert Einstein, les deseo un feliz cumpleaños y que la pase muy bonito. Con líderes así el país va a crecer. Un saludo para el Colegio Albert Einstein por sus 22 años y ojalá que sigamos cumpliendo más exitosamente. Al final del túnel, la luz de la educación se hace grande. Estamos cumpliendo con esa alta responsabilidad que la población guaracina ha encargado al Albert Einstein. Formar niños y jóvenes con capacidades altamente desarrolladas. Crean muchos CBS e safe. ¡Qué haremos! ¡Qué haremos! Un vencido! ¡Un ole door! Un vencido! ¡Un ole door! Un vencido! ¡Un ole door! Hay más consigo. Gracias por ver el video.